Ya se cansaron Pues a bailar, si Y esta noche es una noche muy especial Ay wey Órale, vámonos Esta noche yo voy a robar tu casa Para decir en la salida que veo Con ese chiquitito que pone mi muchacha Hacer ponerte en cuenta todo mi cabello Esta noche yo voy a robar tu casa Y al pasar mi fuerte con mi droga lo llevas Yo pienso entiendo de la ángel y mi ionaz Me acomparramos de esto todo esta vez Comол, en este lluvies una tiradora contigo Yo pienso que ponerte en cuenta todo mi cabello En el exterior, en ese chata nos echamos a domingo Comol, en este lluvies den様, unito Yo pienso que ponerte en cuenta todo mi cabello Me hago a vivir sin Thyrado, en ese chiquitito queolesome En el exterior, en eseu quatre du On語 No quiero robar, no me son mis brazos que me quieren abrazar No quiero reír, no quiero hacer robar No quiero aprovechar y me voy a hacer mi calabar No quiero reír, no quiero reír, no quiero reír Para ver si de casualidad te veo Con esos chiquetes de policía y bollacha Se espantó de cuenta con un guía bello Esta noche yo voy a tomar tu casa Voy a pasarme desde yo, mi droga nueva El sombrero de la calle en mi lado Compañando mi beso yo de cerveza No quiero reír, no quiero reír conmigo Porque hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te limpies y perdas un poco el miedo Que hay una chela, no te llevo siendo amigo Ojalá te limpies y te llevo contigo Porque hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te limpies y perdas un poco el miedo Que hay una chela, no te llevo siendo amigo Que de casualidad te voy a tomar En su mis brazos que me quieren abrazar No quiero reír, no quiero hacer robar No, no, ché, la noche voy a salirte a robar ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!